Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy me pareció interesante presentarles un artículo recién publicado y hecho justamente en México. En este lo que estaban evaluando era de los pacientes con cáncer en México de diferentes instituciones, participaban, por ejemplo, desde el Centro Médico ABC hasta el Instituto Nacional de Cancerología, el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, entre otros, analizaban qué factores hacían que los pacientes que tenían un diagnóstico de cáncer fallecieran por COVID-19. Este es un artículo muy interesante, muy importante, porque justamente sabemos que los pacientes con cáncer tienen un alto riesgo de infectarse, por supuesto, por la baja del sistema inmune que causa tanto el cáncer como la quimioterapia o algún otro tratamiento que estén tomando, pero además no solamente tienen alto riesgo de infectarse, sino también de que tengan COVID-19 severo y por supuesto de que este progrese a que el paciente fallezca. Determinar exactamente cuáles son los principales factores que nos pueden ayudar a predecir cuáles pacientes se van a complicar y cuáles pacientes van a resistir mucho mejor la infección es súper importante. Vamos a revisar este artículo y vamos a ver qué conclusiones nos permite obtener. Vamos a ver en este estudio mexicano qué pacientes con cáncer mueren de COVID-19, es decir, qué factores de riesgo nos pueden más o menos predecir que un paciente le va a ir bien o que un paciente no le va a ir tan bien con la infección y por supuesto entonces cuáles son los que tienen riesgo más elevado de tener complicaciones severas. Ahora, aunque el estudio es mexicano, creo que la evidencia es bastante buena y entonces puede generalizarse a otros sitios del mundo. Este es el estudio, entonces se llama Prognostic Factors in Cancer Patients Infected with SARS-CoV-2 Latin American Country Results. De nuevo, la mayoría de los médicos o más bien todos los médicos de este estudio y los pacientes son mexicanos y ahorita vamos a ver exactamente de qué partes de México y por supuesto tiene aquí la revista y algunos de los datos editoriales para que puedan buscar el artículo y checarlo con mucho más detalle. Ahora, ¿cómo está diseñado este estudio? Es un estudio observacional, es decir, los médicos podían tratar a los pacientes con lo que quisieran, simplemente se reportaba cuál había sido el desenlace, es decir, no es un estudio experimental en el que se compararán dos terapias obligatorias ni nada por el estilo. En el diseño era tanto retrospectivo como prospectivo porque los médicos crearon un registro en una plataforma que es justamente esta www.oncovid19.org y ahí los médicos que tenían acceso, que por supuesto tenían que estar trabajando en una institución ya sea pública o privada, pero de atención de cáncer aquí en México y podían registrar tanto a pacientes que les llegaran hoy y los empiezan a registrar hacia el futuro, ¿cómo les va? Por supuesto sería la parte prospectiva o podían decir, mira, yo tengo un paciente el mes pasado, entonces voy a juntar toda su información y sus datos y lo voy a subir a la plataforma. De nuevo, había información tanto retrospectiva como prospectiva de algunos pacientes y eran pacientes que hubieran reclutado de mayo a diciembre del 2020, entonces justo el año pasado y el artículo se publicó hace muy poco, es bastante reciente. Ya vimos que esta era la página de registro y de hecho nos podemos meter ahí y todavía tienen información interesante hablando del proyecto, evidentemente no podemos nosotros meter información de pacientes, de nuevo solo era médicos que tuvieran acceso y que estuvieran registrados en la plataforma, pero bueno, me pareció una muy buena estrategia este tipo de plataformas digitales para hacer registros y tener información de este tipo de pacientes. ¿Qué tipo de pacientes decidieron incluirse dentro del estudio? Eran pacientes mayores de 18 años con algún tipo de cáncer diagnosticado y por supuesto muchas veces en tratamiento y tener una prueba positiva de PCR para COVID-19. Es decir, no era solamente la sintomatología, sino debían tener el estudio demostrando la infección de SARS-CoV-2. Y al final acabaron reclutando a 599 pacientes y como tipo de análisis, hicieron un análisis multivariado. Esto básicamente lo que significa es que hicieron una regresión para determinar de todos los factores que habían salido relacionados, qué tanto realmente estaban relacionados y no eran una covariable o un factor confusor. Es decir, si de repente encontrábamos que los pacientes de más edad se morían más, decíamos, ok, pero además los pacientes de mayor edad no solo están más grandes, sino que tienen más riesgo o más frecuencia de diabetes, de insuficiencia renal. Entonces ajustaban para esas otras variables y generaban, por supuesto, un riesgo relativo, un out ratio que estaba ajustado para esas covariables. Entonces esto, por supuesto, le da mucho más poder estadístico y nos muestra de todos los factores que vamos a tener relacionados por estadística sencilla, cuáles realmente están relacionados y cuáles eran más bien un factor confusor, el que nos estaba engañando y realmente no tenían una relación tan importante. Ahora, con esto, ¿qué pacientes al final entraron en este estudio? La edad promedio fue de 56 años y el rango intercuartil de 45 a 66. Es decir, la mayoría de los pacientes tenían estas edades, entre 45 y 66, aunque por supuesto por los criterios de inclusión podemos ya intuir que hubo pacientes mucho más jóvenes y mucho más grandes, solo no fueron la mayoría. Ahora, el origen, el 52.2% de los pacientes fueron del INCAN. Entonces esto, el INCAN es el Instituto Nacional de Cancerología de México, el principal hospital para tratar cáncer en el país. También importante mencionar que el INCAN está en Ciudad de México y además es parte de uno de los múltiples sistemas de salud que hay en México, porque por alguna razón extraña tenemos muchos sistemas de salud. Este pertenecería a los Institutos Nacionales de Salud y a la Secretaría de Salud. Es decir, IMSS e ISTE no por supuesto están tan representados aquí. Entonces el INCAN de nuevo era 52.2% y el 86% de los pacientes, 86.5% eran de Ciudad de México. Siendo los siguientes centros por importancia, sitios como el Hospital ABC, sitios como el Instituto Nacional de Nutrición, ahora sí hospitales del IMSS como el siglo XXI, como Hospital La Raza, en el que también se tienen muchos pacientes de oncología. De nuevo, el INCAN es más de la mitad y Ciudad de México es prácticamente 85% o 8.5% de cada 10 pacientes venían de Ciudad de México en este registro. Las mujeres representaban 59.3%. El estado funcional era bueno para la mayoría de los pacientes con 68.4%. Este estado funcional se veía a través de la escala de ECOG y estado funcional bueno se definía como ECOG 0 o ECOG 1. Al final les muestro un poquito qué es esta escala de ECOG y por qué es tan importante entonces para la medición de nuestros pacientes con cáncer. El 25% de los pacientes en este registro presentaba una adicción principalmente al tabaco o al alcohol. Esto por supuesto no es nada impactante. Ya sabemos que de las principales causas de la mayor parte de los cánceres son el consumo de tabaco o el consumo de alcohol. Entonces, presentar adicción a estas sustancias por supuesto va a generar un riesgo muy elevado de cáncer y también hemos visto en videos pasados que especialmente el consumo de tabaco incrementa mucho el riesgo también de COVID y de SARS-CoV-2 especialmente grave. Entonces, por supuesto aquí está súper relacionado todo esto. El 59.8% de los pacientes presentaban comorbilidades como hipertensión, diabetes, dislipidemia, insuficiencia renal o enfermedad cardíaca. Sin embargo, también había 24.2% que no presentaba ninguna comorbilidad. Es decir, sus únicas enfermedades eran tener cáncer y tener SARS-CoV-2 o tener COVID-19. Casi un cuarto no tenía ninguna otra enfermedad. Finalmente, el índice de masa corporal promedio era de 26.4%. Recordemos que el índice de masa corporal normal es abajo de 25%, lo que significa que en promedio los pacientes tenían sobrepeso u obesidad. No sea que no hubiera pacientes delgados, pero la mayoría o más bien en promedio tenían sobrepeso y algunos tenían también obesidad. De nuevo, esto no es de sorprender, ya que la obesidad y el sobrepeso son también un factor de riesgo importante para la aparición de cáncer y también para tener o presentar SARS-CoV-2 y COVID-19 severo. Ahora, ¿cuáles son los principales tipos de cáncer que se incluyeron? El de mama fue el más común con 30.4%. Esto es muy relacionado a que el cáncer de mama es de los más frecuentes en el mundo y en México. Esto ya lo revisamos en el video de cáncer de mama que les dejo presupuesto en la parte de arriba para que chequen las características de esta patología. El segundo lugar fue el linfoma con 14.7%. El tercero fue el cáncer colorectal con 14%. El de próstata fue el cuarto con 8% y el cervicouterino el quinto con 7.5%. De nuevo, todo esto muy relacionado a la frecuencia que tiene este tipo de cánceres en el mundo y en México en general. El 34.2% de los pacientes ya presentaban metástasis. Esto implica, por supuesto, que el cáncer está avanzado. Usualmente en estos pacientes ya se dan cuidados paliativos, no cuidados curativos. Esto, por supuesto, también puede afectar el pronóstico de ese paciente cuando le da SARS-CoV-2. ¿Cuáles fueron las principales manifestaciones que presentaban los pacientes? Estas manifestaciones estamos hablando únicamente de la infección. Por supuesto, el paciente puede tener otras manifestaciones desde antes por el cáncer que presentaba específico o como complicaciones y eventos adversos de los tratamientos que se estaban administrando. Pero para la infección podemos ver que los dos primeros y más frecuentes fueron tos y fueron fiebre. Prácticamente llegando al 60% de los pacientes, un poquito abajo de 60. Después de estos dos tan frecuentes, no necesariamente asociados a mal pronóstico, pero que encontramos frecuentemente, está la disnea, es decir, la falta de aire, el dolor de cabeza estaba en cuarto y el dolor muscular estaba en quinto. Después de eso encontramos todos los demás, tanto odinofagia, que es dolor al tragar, usualmente por dolor en la garganta, artralgia, que era el dolor de articulaciones, rinorrea, que es la secreción de líquido transparente muchas veces o de algún otro color por la nariz. El siguiente es diarrea. Después anosmia, que es que el paciente pierde la capacidad para oler, que es una característica relativamente específica para infección por SARS-CoV-2, dolor abdominal, disgeusia, que es que tienen un gusto extraño en la boca, puede ser desagradable o puede ser solo extraño. De nuevo, este muy asociado a el tema de la anosmia, que el olfato participa frecuentemente del gusto. Finalmente, náusea y vómito, era de los menos frecuentes náuseas y vómitos. Todas estas manifestaciones son bastante típicas y también ya las vimos en videos pasados hablando acerca de la fisiopatología y de los datos más frecuentemente asociados con SARS-CoV-2, que también les dejo aquí arriba el análisis de la infección justo para que puedan revisarlo con más detalle. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? De los pacientes que estaban, estos 599 pacientes que metieron en este registro, 57.1% tuvieron COVID severo. Es decir, tuvieron que estar hospitalizados para el manejo de COVID. Este no nos explican específicamente cuáles fueron los síntomas o las características que llevan a la hospitalización o si se hospitalizaban solo porque son población de alto riesgo, pero definen COVID severo como pacientes hospitalizados. El 23.5% fallecieron. Estos fueron los que murieron, casi un cuarto de los pacientes con cáncer que se infectaron de SARS-CoV-2 murieron. Una tasa, por supuesto, mucho más alta de la que encontramos en la población general. De los pacientes que fallecieron, los principales factores determinantes que encontraron fueran pacientes hombres, pacientes sin tratamiento para cáncer o que su cáncer estuviera activo. De este tratamiento para cáncer, tenían varias opciones. Era quimioterapia, terapia hormonal o terapia dirigida al cáncer específico que estuvieran teniendo y para que estuvieran siendo tratados. Entonces, todos estos, el no tener tratamiento para cáncer o tener un cáncer que está definido como activo, eran factores de riesgo para que el paciente falleciera. Después, pacientes con un mal estado funcional, que nuevo, esto a través de la escala de Koch, que ahorita lo vamos a ver, esencialmente significa que el paciente no le está pasando nada bien con el cáncer y está mucho más con una incapacidad o una discapacidad mucho mayor que un paciente que tiene un buen estado funcional. Finalmente, como características de la enfermedad, de la infección en particular, los pacientes que presentaban disnea, náusea y baja saturación eran los que principalmente encontrábamos que tenían una mortalidad elevada asociada a la infección. Aquí tenemos, este es el análisis específicamente, ya multivariado, es decir, cuando hacen la regresión logística, que de nuevo es ver de todos estos factores cuáles sí de manera independiente hacen que el paciente fallezca más frecuentemente y cuáles no era directo, sino que era a través de alguna relación. Por ejemplo, edad, encontramos que no fue significativa esta relación con la mortalidad. Encontramos que las pacientes mujeres presentaron una mortalidad menor, disminuyendo el loss ratio que presentaban, el ECOG bajo, es decir, incrementaba el riesgo de fallecer por la infección. Esto de nuevo, un bajo estado funcional, se están refiriendo, era lo que generaba este incremento en el riesgo de fallecer. Vemos que algunas enfermedades como fumar, como diabetes, como insuficiencia renal o como una etapa más avanzada del cáncer, ninguna de estas generaba de manera independiente un mayor riesgo. Yo entiendo que esto puede ser un poquito más complicado, pero, por ejemplo, podríamos ver aquí que los pacientes no es que fallecieran más porque, y voy a inventar, tuvieran diabetes, sino porque los pacientes con diabetes tenían un ECOG mayor y, por lo tanto, un peor estado funcional. Entonces, esa es un poquito la manera en la que se realizó esta investigación. No quiere decir que no sean variables importantes, quiere decir que de manera independiente no son las que están causando que los pacientes fallezcan de una manera más importante. Otra de las que sí fue importante y significativa fue la enfermedad activa. Después, el no recibir tratamiento y tener un cáncer en la sangre, tos o fiebre no fueron factores independientes. Otra vez volvemos a este mismo punto de factores independientes que parecían la mortalidad. No se vea que no sean importantes, solo no fueron independientes. La disnea y la náusea sí fueron factores independientes para esta relación. Vómito, dolor abdominal, rinorrea y mialgias no fueron, y artralgias no fueron factores independientes y la saturación de oxígeno, presentar una mejor saturación de oxígeno, sí era un factor independiente importante para predecir que los pacientes no morirían o tenían un riesgo menor de fallecer por SARS-CoV-2. Con esto, me parece que es una investigación muy interesante. Finalmente, mencionarles que esto, el escala de COG, que le estamos mencionando como la manera de evaluar a un paciente que tiene buen o mal estado funcional y esencialmente son estos cinco parámetros o cinco grados en la escala de COG, siendo cero y uno, ya quedamos que un estado funcional bueno, un estado funcional mejor y tenemos aquí que el paciente está completamente activo, puede llevar a cabo todas las actividades previas a la enfermedad sin restricciones, hablando de cáncer. Este sería un grado cero del ECOG y es, por supuesto, lo mejor que podemos tener. El grado uno es restricción de la actividad física extenuante pero con capacidad ambulatoria y puede llevar básicamente trabajo de oficina. Entonces, el paciente trabaja lo que trabajaba antes, a lo mejor maneja, a lo mejor tiene una vida normal pero no puede hacer ejercicio o actividades que son más exigentes de las que tenía antes. De ahí, a partir de el 2, se definía en este artículo como un mal estado funcional, siendo 2, 3 y 4 los que más nos interesan para el estudio porque un ECOG de 5 es un paciente que falleció. El ECOG 2 es un paciente ambulatorio y capaz de brindarse todos los cuidados pero básicamente no puede tener como una vida laboral sedentaria de estar en la computadora o estar en la oficina. Mientras está levantado y activo, más del 50% de las horas de vigilia las tiene justo con actividad, no se queda dormido, no tiene somnolencia. El 3 es solo capaz de brindarse algunos cuidados personales, básicamente está confinado a la cama o a una silla, ya no es ambulatorio de manera tan importante y más del 50% de las horas las mantiene despierto. Todavía está despierto aunque ya no es capaz de presentar una independencia tan importante y un ECOG de 4 es un paciente completamente discapacitado, usualmente postrado en cama o en una silla. De aquí ya podemos ver cómo o por qué los pacientes con 0 y 1 tienen un mucho mejor pronóstico que los pacientes a partir del 2 al 4. Esos son los que tienen mayor nivel de complicaciones. Ahora, podemos discutir algunas de las limitaciones que tiene este estudio, sin embargo, me parece que de nuevo es un estudio muy valioso y con este ya empezamos a generar evidencia y evidencia en población latina de cuáles son las personas que tienen un riesgo más alto de presentar este tipo de limitaciones y también por supuesto este tipo de riesgos más elevados para SARS-CoV-2. Finalmente, esta es la información que quería presentarles y quería hablar con ustedes. Quiero agradecerles que vean hasta este punto del video, pero también quiero agradecer de manera muy especial a las personas que han deseado apoyar a este canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares porque realmente nos ayudan mucho hacer este tipo de investigaciones, analizar estos artículos tan interesantes que de pronto hacen médicos en muchas partes del mundo y aprender un poquito más acerca de diferentes patologías. Este video en particular quiero dedicárselo a Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Joab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Georgina Joab, Rubén Núñez, Moni Lagosleig, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Enrique Segarra. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Sinapsis Store. En Sinapsis Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces encontrarás por ejemplo la farmagrafía del dolor que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera y por supuesto también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, espero le entendieran a la información y que la podamos utilizar para que cuando estemos evaluando a nuestros pacientes sepamos exactamente cuáles son los peores factores de riesgo que ponen mucho más en peligro a esos pacientes de tener una infección severa y finalmente fallecer. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!